El ballet universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento En el tiempo hay pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra hacen ondas, luego mares y océanos Nunca una ley fue tan simple y clara, acción, reacción, repercusión Mumu y el señor informan que todos, juntos somos la evolución Moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, for just one dream Escute o chamar da mãe natureza, o ventre de toda criação Su palabra eres nuestra palabra, sus dedillos no es nuestra voz Si no pequeno está a forzar, a malandragem é fazer o simple Volver a lor y que no es retroceder, quítase andar até al saber Moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, for just one dream We say moving, all the people moving One move, we say moving, all the people moving This is the life, life, best, best, under your feet This is the life, life, best, best under your feet ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!